Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo de FIFA 15 Esta vez vamos a echarnos aquí un partidillo como podéis ver Y bueno, ahora me ha dado tiempo a enseñar la alineación Pero en resumidas cuentas tengo en portería DGA De lateral derecho está Carvajal Los dos centrales Barán y David Luiz Por la izquierda está Azpilicueta ¿Qué más? ¿Qué más? De mediocentros están James James y quién más James, Cross y Busquets Por la banda izquierda acabo de fichar a Griezmann Me he quedado con 600 monedas Tengo luego por la derecha está Wimajang Y en punta Karim Benzema Así que bueno, esperad un momento por favor Ahí está Vamos allá, acabo de fichar a Griezmann Aquí está la primera vez que ha tocado el balón Vosotros habéis visto con vuestros ojos la primera vez que ha tocado el balón A lo mejor aquí ya empezamos bien Vamos chavales Grande Bueno chavales, como podéis ver estoy jugando FIFA 15 No es que al principio jugara mucho Pero no sé como A lo mejor si queréis que suba FIFA 15 A lo mejor lo sorteo también ¿Qué os parece? Como lo tengo digital Pero bueno No es que me... Al principio me viciase mucho Jugué tres partidos y lo dejé Pero con ahora mismo no sé Con el Call of Duty como que Me he cansado muy ya un poquito Porque Hasta que no salgan los nuevos mapas Difícil Difícil Que me vuelva a viciar como antes Aunque seguramente Este fin de me bici Y subo algún vídeo con los nuevos camflajes Que ya me los he comprado Me los compré hace... Cuando salieron Pero no pude subir vídeo Porque ya estoy en exámenes finales Y para mí es imposible Llevar el canal Y bueno Eje entre semana no puedo jugar Y los fines de semana Estaba como un loco estudiando Así que por eso no... No habéis tenido vídeos Así que bueno ¿Qué más deciros? Deciros que le han cerrado el canal A un amigo mío Llamado El Pez Martillo Youtube Que bueno El nombre del canal era El Pez Martillo Y me parece una gran putada Ya que Ya es el segundo canal Que le han cerrado injustamente Llevaba con el otro canal Unos... ¿Cuánto eran? 3-4 años Y se lo cerraron Con 2000 suscriptores Joder Se lo cerraron con unos... Sí, 2000 suscriptores Y se lo cerraron en... En diciembre Y... Se hizo otro Rumi Un amigo suyo Que seguramente lo conoceréis como youtuber Le hizo una promoción Con la que ganó 4.000 suscriptores Y hace unas 3 semanas Se lo han... Se lo han muerto a cerrar Una putada La verdad es que Youtube está fatal Está muy mal cerrando canales a gente que... Que no se lo merece Para nada Y luego a la gente que se lo merece Y nada A ellos... Ni los nombran ¿Quién es este que tengo? Estoy controlando Sergio, pero que... Espera ¿Qué cuesta? Pero que Sergio ¿Quién eres? Compañero Sergio, Sergio A ver Eh... Ah, busquets Ja Y lo dicho Os dejaré también su canal Eh... Bueno Su twitter en la descripción Para que paséis por su canal Si queréis mandarle En plan un mensaje de apoyo De ánimo Dani Que es como se llama O algo así Estaría yo también de mi parte muy agradecido Si podéis enviar el mensaje en plan También eh... Etiquetándome o mencionándome También estaría bastante que... Solo para que supiera que Se lo habéis enviado Y bueno Quisieras que sepáis eso Que están cerrando canales A gente No se lo merece para nada En mi opinión Tenía un... Un canal excelente Solo subía Call of Duty No subía ni títulos engañosos Ni nada Que es por lo que Supuestamente le han cerrado el canal Por títulos engañosos Y por spam Ni una de las... Ninguna de las dos cosas Que menciona YouTube No Por decirlo así para Como Los motivos por que han cerrado el canal Ninguna de las dos es verdadera Porque es gen... Yo casi nunca le voy a comentar en los vídeos De la gente A la que yo veo Eh... Así que spam de qué Luego Eh... Contenido engañoso Por subir Call of Duty Eso es contenido engañoso Pues... Medio YouTube ya no estaría aquí En serio Subía series con suscriptores Subía... ¿Qué más? En plan... Eh... Los suscriptores le decían un arma Y ello... Y él... Tenía que sacarse una partida ¡Qué buena! ¡Ah! Márcalo James El... Buu... De Cristiano Y bueno Lo que decía Que en mi opinión No me parece Justo que le hayan encerrado el canal Se ha gastado su dinero En su capturadora Y también en su este En su... ¿Qué más? En su micro Que se... Se compró el Blue Yeti Solo para mejorar el audio Así que imaginaos el empeño Y la dedicación que le tenía a YouTube Y las ganas Y por eso en mi opinión Si podéis también Lo que... Eh... Junto con el tweet Decirle en plan Eh... Ánimo Dani O Danimo Pez Martillo Como vosotros lo veáis Y también mencionar a YouTube En plan Que... ¿Por qué le habéis cerrado el canal? Pues así que a lo mejor Que le van a llegar 20... 20 interacciones Como no ve mucha gente Pero al menos Es algo Que... A lo mejor Haciendo Más gente Este por ejemplo En plan Lo que he dicho yo Mencionándoles a YouTube Eh... Se darán cuenta Y a lo mejor Le responderán Y intentarán Recuperar el canal Así que lo he dicho Que... Para mí Yo a Dani Le conozco desde hace Dos años Es un chico majísimo De Barcelona Siempre responde A los suscriptores Le he conocido en el Ghost Y... En mi historia Cuando le conocí Fue en plan Me metí En el canal de Tío Ghost En el mapa de Warhawk Me da Me acuerdo Y reventé mucho En esa partida Junto con él Y todavía no sabía Quién era Ni nadie Y bueno Y como que Se me quedó guardado El nombre Porque Nombres En plan Raros Seguramente Seguramente te acuerdes Pero de esto Del típico PepeJuan1218 Pues... De esos Te encuentras A... A millones Y lo he dicho Me... Como que me... Se me quedó grabado Y dices Pues... La caso Rico Me acordé De su nombre Y al día siguiente Me meto en Youtube Para ver vídeos Ja me he motivado Me he motivado Al día siguiente Me he meto a ver vídeos Y veo que sale su canal Así que ya Le... Le di a like Me suscribí Nos hablamos por Skype Nos echamos luego Unas partidas Nos agregamos Y así ya llevamos Dos años Conociéndonos Jugando casi todos los dos Jugábamos antes Casi todos los días Pero ahora Como tiene la Play 4 Eh... Lo ha dejado Bueno la 3 La ha dejado un poco más de lado Pero... Obviamente no va a jugar El Advanced Patata Warfare En Old Gen Porque es que Es una patata de juego En la antigua generación Y por eso mismo No jugará mucho con él Pero cuando se conecta A los juegos estos En plan Warfare 3 Morfare 2 Call of Duty 4 Siempre me conecto yo Y nos echamos algunas risillas Así que lo he dicho Que si estaría Estaría muy agradecido Siéntrala Joder Vamos, vamos Así que Lo he dicho Que estaría muy agradecido Si podéis ayudarle a él Y a mí eso Me agradaría mucho Voy a dejar Seguramente Su Twitter En la primera línea De la descripción En plan Su Twitter En mayúsculas Puesto Y el link Y también lo pondré En el vídeo Para que cuando le deis Cada vez a like Y tengáis ¿Cómo se llama? Eh... Adjuntado ¿O no? Enlazado Youtube Con Con la plataforma De Twitter Le salga ahí Un mensaje En plan Me ha gustado este vídeo Y eso también Y eso también sirve De apoyo Pondré en el título Ánimo Pez Martillo Y por lo dicho Vamos a ir En el partido Que me estoy enrollando En plan ahí Contando Las historias de la vida Me está saliendo La verdad Bastante buen partido Así que vamos a intentar Centrarnos Un poquillo También quisiera Uff Quisiera saber Y ponérmelo Por los comentarios Que tal Vais con las notas Que tal los exámenes finales Si vais a repetir o no Que también está bien saberlo Toca, toca, toca Bueno De cara De cara Toca ya No Presiona Qué pena Cabeza Vamos Presiona Le van David Luiz Pelocho Toca banda Buena Griezmann Aquí está Pim pam Pim pum Madre mía Qué partidillo Me está saliendo La verdad Vamos a chularlo un poco Centrará Chilena Casi Bueno, casi no Que no ha rematado Vamos a probar La velocidad A Buen Mayank Porque Lo que corre Este chico No es normal Creo que tiene 95 de Ritmo En normal Luego ya están Las versiones Touch Y no sé cuál más Que eso ya es Coges un Ferrari Y se queda Se queda muy lento Comparado con él A un Benzema Ey ¿A dónde ibas Porterito? Que me la han liado Cabrón Vamos a Carvajal Carvajal también tiene una velocidad Bastante Buena No Buena Algea En fin El equipo que tengo No es que sea muy destacable Ya Como he dicho He jugado en total Creo que son 33 partidos Así que Bueno En 33 partidos Creo que es el total De todo el juego Así que por eso No tengo ningún equipazo En plan Hay Cristiano Totti Messi Manos de match Ni cosas así Porque Es muy difícil Conseguir esos jugadores Y seguramente Para el FIFA 16 Si Bueno Es que Carl Ditti Como cada año Me va a viciar Este ya le da el partido Por perdido Parece ser Yo no voy a marcarle gol Porque No tiene gracia Marcarle así A portería vacía Para que luego al final Coja y me tira del cable Así tiene Por eso mismo No tiene gracia No La he liado Buena De Gea El equipo que tengo Es en plan Un poquillo de BBVA De Gea Le he cogido Porque Parece Muy buen portero Skill Skill Oh my gosh Bueno Si queréis también Decidme si queréis Partidos cooperativos Con amigos Y Pues eso Seguramente El vídeo Bueno Eh Si si El vídeo de hoy Le tendréis seguramente Ya dos Porque ya Bueno me faltan Las recuperaciones De Entragar una cosa De plástica Bueno recuperación Eso no es recuperación Que hacer portero Tío Recuperar una cosa De plástica Unos trabajos Y Si no he suspendido Matemáticas pues El examen ese De recuperación Y ya estoy libre Aunque En una semana Me pire Pero al menos Tendréis Durante eso Esta semana Y las siguientes vídeos Seguramente Seguramente Que la semana Que viene Tendréis Espera Esta No Dentro de dos semanas Seguramente Tendréis Bastantes vídeos Como ya A lo mejor Hasta vídeo diario Durante Todo el periodo Este Antes de que me vaya A Pueblonia Porque Ya estaríamos De vacaciones Y en ese caso Ya Yo que he pesado Saliendo con el portero En serio O me pone nervioso No le quiero marcar gol Porque Si no No mola Vamos a Buen Mayank Que buena Que buena Márcalo Ah Voy a subir Una jugada Bastante buena En mi opinión Lesiona El Benzema Seguramente Después de este partido Me he chillado Un partillo En plan Con el Madrid En temporadas Para hacer Algunas skills Con Cristiano Aunque no me sé Muchas No ha sido flojo O no Buena Es que estos partidos Cuando sale el portero Ya hace el tonto El rival No 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 Seguramente Ya dentro de un poco Me tira del cable O No lo sé No siga haciendo Más Todavía el tonto Presiona Presione Y bueno Seguramente Suba también Un video con la M1 Irons Pero es que Ya tenía el video Grabado con la M1 Irons Y veis que Se me borra el archivo Hay un error Y se me borra Y no me dejan Ni Bueno Se me borra En cierta medida Porque Por una parte Abrirlo Me deja abrirlo Pero por la otra Es que Para cogerlo Y para renderizarlo Y meterle en plan La outro Y todo eso No me dejaba Así que Cuando llegaba Al 90% 90% Al renderizarlo Se me quedaba Pilla El El ordenador Y no podía hacer nada Tenía que reiniciarlo Y Y vuelta a empezarlo Probé tres veces Así que Con la Irons Seguramente Hoy tendréis también Vídeo O no sé con qué Y A lo mejor El domingo Subo algo de GTA Bueno Que va Que va Lo voy a subir hoy Hoy Pero No Hoy lo voy a grabar Y a saber cuándo Lo sumo Vamos a ver si marco Esta falta Porque Con la falta No sé aquí Un hacker Las tiro muy mal Tío Eso también Decime por favor En los comentarios Como se tiene la falta Es que No sé si hay que meterlo El de ahí Toda la esta Toda la barra Porque cuando Le doy despacito Tampoco es que Se eleve mucho Yo he visto a gente Marcando golazos De faltas En plan ahí Desde muy lejos Y el jugador Me entiendo ahí Putronazos Ahí Tos ricos Así que eso Decídmelo también Y que más deciros Si veo que eso Apoyáis Lo pidió de FIFA A lo mejor Me compro Algunas Moneditas ¿A dónde vas porterito? Ay madre mía Que también yo En vez de tirar La portería Con hacerle bonito Y barato Barato Esto gratis It's great It's free man Toca Que buena Benzema La fallo La fallo La fallo La fallo por fallar Ahí está Ahí está El golito De James Así que bueno Chavales Seguramente Este vídeo Ya ha durado Bastante Como todos Los vídeos Que voy a jugar De FIFA Ya Parece ser Que se me han acabado Este El bonus De las monedas Una pena Porque Quería bastante Más El bonus Este del amigo Y todo eso Así que bueno Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Esta vez Dejadle like Comentad Suscribíos Y bueno Voy a enseñaros Antes de nada El equipito Que tengo Y bueno Vamos a ver 1300 monedas Vamos a ver Este es mi equipo Para que lo veáis Así por encima Así que bueno Chavales Ahora sí Nada más que deciros Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós